Una de las cosas que siempre tratamos es ayudar a las demás personas, pero a veces no es tan sencillo, a veces es un poco complicado porque cuando uno se encuentra a alguien que ya se le nota que está mal, tú te acercas y le dices, oye, ¿qué te pasa? Y depende de quién sea, porque a veces tú le dices, ¿qué te pasa? Y te responden, nada. Y ese nada ya te dice mucho, ¿no? Sin embargo, tú tratas de ayudarle, insistes y le preguntas de nuevo, oye, ¿qué te pasa? Y el otro te dice, ¡nada! Insistes una vez más y dices, pero yo te veo mal, ¿qué te pasa? Y el otro, ¡nada! ¡No me pasa nada! Y tú te pegas el brinco para atrás y dices, qué suerte que no le pasa nada. Imagínate si le pasaba algo. A veces con ese nada te tratan de decir todo, ¿no? Y también están las personas que cuando viven una crisis y tú te acercas a preguntarles, te responden con un lenguaje filosófico, poético. Tú le dices, oye, ¿qué te pasa? Te veo mal. Y los otros te dicen, es que cuando las oscuras noves del horizonte llegan a tu vida, oye, y uno mira arriba y dice, ¿qué? ¿Va a llover o qué? ¿Qué te pasa? Y el otro te dice, no, es que cuando las olas del mar chocan en el arrecife del corazón, y uno se pone a pensar, ¿qué? ¿Casi se ahoga o qué? ¿Qué te pasa? Y el otro te dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, oye, y te empiezan a dar un montón de poesías y situaciones y no llegan al grano, ¿no? Y sin embargo, pues lo que tratamos siempre es de ayudar a las personas. Pero si tú estás viviendo un momento difícil en tu vida, y cuando traten de ayudarte, tú respondes nada o respondes con poesías o cosas raras, pues bueno, lo que te recomiendo es siempre que bajes la guardia, pidas ayuda. Es muy necesario, solos no podemos salir adelante. Necesitamos de gente que nos guíe. Pero eso sí, por favor, cuando pidas ayuda, tienes que pedirle ayuda a la persona que te pueda ayudar. Porque a veces tengo un problema y se lo cuenta un amigo y el otro te dice, ve, mira, tengo este problema, ¿qué hago? Y el otro te dice, chupemos, mal. O mira, tengo un problema, ¿qué hago? Mátate, vi, algunos hacen caso a eso. Entonces se trata de que puedas buscar una persona que te ayude, una persona que te pueda guiar en un momento de crisis y de dificultad. Pero el silencio en el momento de la crisis no es opción. Así que te invito a que bajes la guardia, te invito a que te abras, que puedas contarle tu problema, compartirle tu situación a cualquier persona que esté en capacidad de fortalecerte, ¿listo? Así que, no, ya no respondas tanto nada. Y sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Porque el lenguaje femenino es muy particular. Cuando tú dices, cuando una mujer dice nada, nada significa todo. Pero si una mujer dice que no le pasa nada, la cosa es grave. Igual, si le dices a la mujer, si quieres me voy, ella te dice ándate. Ese ándate significa si te vas te mato, desgraciado. Así que ni se te ocurra irte, ¿no? Entonces, a todos, hombres y mujeres, los que vivan momentos difíciles, ánimo. Abre tus labios, busca el consejo de alguien sabio, de alguien prudente, y no te rindas. Y sobre todo, clama la fuerza del Espíritu de Dios porque Él pone en tu mente y en tu corazón esperanza y fortaleza que de otro modo no puedes conseguir. Por eso hay un tema que te quiero compartir el día de hoy. Para que te llenes de Él, le reconozcas que necesitas porque te sientes débil. Y de ahí, pídele al Espíritu de Dios que te guíe junto a personas sabias que te ayuden a salir adelante. Dile a Él. Ve, Espíritu Santo, alumbra mi vida. Vale decir. Ya no tengo fuerzas, ven sana mis heridas, levántame, Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname de tu amor. A veces hay circunstancias donde creemos que tenemos que sentirnos fuertes. Hay padres de familia que no se pueden dar el lujo de verse débiles frente a sus hijos. Mamás o madres solteras que tienen que verse fuertes frente a los muchachos para no desanimarlos, pero oye, todos, todos tenemos el derecho de en algún momento sentirnos débiles. Y decía San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vale la pena que sientas tu debilidad y le permitas a Dios fortalecerte. Una vez más, dígame. Ven, Espíritu Santo, alumbra mi vida. Ya no tengo fuerzas, ven sana mis heridas. Vale la pena decirle. Levántame, Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. No te rindas todo tu esfuerzo. Baja la guardia, cuenta tu problema y deja que el Espíritu de Dios te ayude. Que Dios te bendiga.